¡Muy buenas invocadores! ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos aquí a un nuevo vídeo de Wild Rift Y chicos, pues es que doy gracias de que el Riot Games o League of Legends básicamente Tiene diferentes regiones porque, madre mía, cada región tiene sus propias Filtraciones, así que chicos, gracias a Nlatan por haber publicado, digamos, estas filtraciones Que son brutales, chicos, se han filtrado todas las skins que van a salir en League of Legends De salida, o sea, vais a fliparlo, chicos, os las voy a mostrar así, todas directamente, boom, en fila, ¿vale? O sea, con animaciones, con todo lo que trae la skin, aparte los personajes que hay y todo, o sea Es que vais a flipar, o sea, este mundo es real, las de KDA, las de eso... Es que, es que, es que, madre mía, chicos Los tenéis que, lo tenéis que ver y chicos, solamente os digo que si os mal dejáis aquí un pedazo de like Os suscribáis y os paséis rápidamente abajo por el canal de Twitch A darle ahí un pedazo de follow para estar atento cuando streameamos aquí Wild Rift Así que chicos, dicho esto, un saludo y vamos a ello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!